Ahí está, muy bien. Hola, buen día. ¿Con quién hablo? Hola, Lorena. Mirta, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Habla Pabón Mirta Beatriz. Bien. Mi llamada, más que nada, es por algo que molesta, y creo que alguien tiene que salir y decir lo que molesta, ¿no? Exactamente. Mira, yo vivo diferente en la escuela T15, todos me conocen, vivimos en un pueblo chico, y me parece que acá salimos a pedir que colaboremos con el hospital, porque el hospital a grito pide que lo ayudemos. Nosotros estamos cumpliendo una cuarentena porque mi marido viajó a Zapalda a dejar a mi hijo el día lunes. Exacto. El día martes, cuatro y media, cinco de la tarde, viene el agente del COE, el señor Juan con esta chica Marisa. Sí. Para que él firmara un papel, una notificación. Y nosotros estamos acá resguardados, no porque gracias a Dios no estamos enfermos, sino que por un protocolo de que él viajó a Zapala. Pero me gustaría a mí que esta gente, así como cumplimos, todos los que lo han mandado a hacer una cuarentena, también cumplan con lo que le corresponde. ¿Por qué mi quefa? Yo entiendo, ojo, no estoy de desacuerdo de que la gente salga a buscarse el pan de todos los días, porque todos tenemos que salir a buscar la plata para llevar un pedazo de pan a la casa. Pero me parece que hay un protocolo para cumplir. Exacto. Porque si yo traigo gente para trabajar a mi domicilio, yo como dueño de casa, debo decirle a la gente que tienen un protocolo para cumplir. Un simple barbijo. Sí. Ayer a la tarde salgo yo, miro para afuera, porque tampoco voy a estar las 24 horas encerrada dentro de mi casa. Más vale. Y en la tercera casa de mi domicilio había cuatro personas trabajando, ninguno con un tapabocas. Y llega el hombre del COE, el señor Juan, no sé si tendría alguna venda en los ojos, porque no dijo ni a. O sea, me parece que está para cumplir algo el señor Juan, que está en el COE. Por supuesto. Me parece que lo normal hubiese sido de que él le dijera a esta gente de que se usara un tapabocas, porque acá lo tenemos que cuidar entre todos. No, yo no estoy en contra de la gente que estaba trabajando, pero el dueño de casa tendría que haberle dicho que se pongan un tapabocas. Claro. Mi marido llamó al COE, que es bombero, lo atendió la señorita Andrea Reyes, señora Reyes, no sé. Dijo que iba a comunicarle a este señor Juan. Mi marido lo llama al señor Juan. El señor Juan le dijo que, bueno, él no era la policía y que él estaba entrando justo en una reunión. Ajá. Yo llamé a la policía, dando aviso de lo que estaba pasando, porque me parece que esto no es un juego. Tenemos gente que se lo está muriendo, tenemos gente hoy que está peleando por su vida dentro de un hospital. Y si acá estamos pidiendo ayuda, gritando y sacando notitas en el Facebook, que el hospital pide ayuda. O sea, tenemos que colaborar entre todos. Me parece, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creería que sí, porque acá una de las personas o institución, no sé cómo llamarlo, el comité de emergencia, creo que tiene autoridad para decirte, ponete el barbijo. Para eso están, ¿verdad? Bueno, pero según el señor Juan, él no puede hacerlo, porque para eso está la policía. O sea, acá hay un lavado de manos y un tiro y arranque, y me parece que las cosas no se están cumpliendo como se tienen que cumplir. Exactamente. Llamé a la señorita Mirta Quito, porque me parece que como concejales tienen que estar al tanto de lo que está pasando, porque por algo están donde están. El pueblo lo votó, y ellos tienen autoridad también, porque si no conocen más leyes, me parece que tendríamos que empezar a estudiar lo que les corresponde. Porque no solo el intendente está para cumplir leyes, también los concejales. Claro. Habló mi marido con Sergio Puján, también le comunicó lo que estaba pasando, el señor no puede salir de su domicilio, no sé por qué motivo, y también se le comunicó a Héctor Cifuente. Porque me parece que esto es un juego con la gente, un manuseo con la gente, yo creo que cuando uno no está capacitado para cumplir con lo que tiene que cumplir, hagamos un pasito al costado y dejemos, porque atrás de nuestro viene mucha gente capacitada. Yo no estoy, Lorena, en contra de la gente que tiene que salir a trabajar, pero cumplan, cumplan con un protocolo. Exactamente. Claro, y otra cosa es que por ahí sea parejo para todos, ¿viste? Porque por ahí uno está encerrado y cumple y todo, y lo demás ves que no pasa nada. Y no, pero... Bueno, así estamos. Pero todos tendrían que cumplir con el mismo protocolo. Porque si a vos te mandan a hacer una cuarentena, tenés que estar dentro de tu domicilio, me parece que la tenés que cumplir a rajatabla. Exactamente. Bueno, mi marido viajó a Zapala y nosotros teníamos que resguardarlo, que no estoy en contra de estas cosas, porque yo no sé si en Zapala hay muchos casos. Claro. Pero, a ver, hagamos las cosas bien, porque si no estamos volviendo, hablando mal y pronto. Estamos volviendo, porque hoy largamos un decreto y mañana hacemos otro y pasado pisoteamos todo lo que hicimos. Y estamos todos cansados, yo entiendo que estamos todos cansados de estar encerrados, todos tenemos una familia lejos, todos queremos ver a los hijos, a los nietos, a un hermano, a un tío, a un primo, y no lo podemos hacer porque estamos cumpliendo. Yo he dejado de hacerme mi estudio en Neuquén, porque yo cada 15 días me tengo que hacer un control en Neuquén, y yo mi último control fue en abril. Sí. Porque la decisión fue mía de no ir más al médico, porque yo me quiero cuidar, yo quiero llegar a ver a mi familia. Entonces, si yo cumplo, que mis vecinos también lo cumplan, porque, a ver, estamos todos riéndolo afuera, todos en un barrigo, todo, y entonces salvamos todo. Y dejémoslo de estar cumpliendo con lo que nos quieren hacer cumplir y ellos no lo cumplen, porque como autoridad, a mí el hombre del Código no me puede decirle que él no tiene la facultad. ¿Cómo? ¿Quién facultad necesita para hacer cumplir lo que corresponde? Claro, si está en eso. Bueno, Mirta, ¿algo te quedó en el tintero o no? ¿O ya está? No, yo creo que la policía tendría que haber cumplido también con una llamada que uno hace, ¿no? Porque me parece que nos estamos jugando en estas cosas, estamos cuidando la salud del vecino, la salud nuestra, y la salud de todo el pueblo. Pero me parece que yo felicito a esa gente que sabe trabajar, pero cumplan un protocolo. Claro. Por el bien de ellos, por el de su familia, porque todos tienen una mamá, un hermano, un tío, un hijo para cuidar. Entonces, cuidemos al que tenemos dentro de nuestra casa. Hay que cuidarse. Y espero que, bueno, sé que muchos se van a enojar, pero, bueno, alguien tiene que empezar a hacer las cosas bien. Bien, hay que cuidar y cuidar al otro. Así es. Exacto. Mirta, bueno, que la pases lindo en tu aislamiento. Saludo a Pelo Quemado y, bueno, ya nos estaremos viendo. Bueno, Lorena, cuídense mucho. Besos para todos. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, Mirta. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.